hola amigos qué tal cómo les va darío sallago y otro tutorial esta vez de un tema que popularizar a los manceros santiagueños eterno amor entonces una canción que también se puede hacer con un ritmo de chamamecito yo en este caso voy a ser así yo la toco en sol sol mayor bueno voy a hacer la introducción que yo toco en este tema y luego vamos a explicar la paso por paso lo que yo hago es esto miren empezamos con el sol no 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 despierta ya mujer así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda muy bien este es el tema vamos con la introducción es muy fácil empezamos dijimos con un sol mayor haciendo el ritmo de chamamé citó no llámame si yo lo expliqué en varias oportunidades es así mire hacia abajo hacia arriba hacia abajo el chasquido bien bueno empezamos con ese ritmo en sol después frenamos mantenemos así en solo si no podemos poner para que nos resulte más fácil la digitación lo podemos poner en re mayor entonces lo que tenemos que hacer es esto tocando la segunda cuerda agregamos el mení que en el tercer traste de la primera cuerda sería lo ponemos y lo levantamos segunda cuerda estando en posición de re mayor volvemos a tocar la segunda cuerda sería segunda primera primera al aire segunda y ahí pasamos algo mayor entonces dijimos si 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 optamos por poner el re mayor como pase para poder tocar el más fácil hacemos así y hacemos el rasguido hacemos nuevamente lo mismo manteniendo el do mayor agregamos el mení que en la segunda cuerda en el tercer traste y hacemos tres veces y tocamos la primera y ponemos el sol mayor pero en vez de colocar el mení que en la tercera en el tercer traste de la primera cuerda lo colocamos en el re en el tercero de la segunda entienden entonces veníamos de acá vamos del principio más más lento miren empezamos posicionándonos en un re mayor para que sea más práctico y hacemos hacemos un sol pero con el mení que en la segunda cuerda una disonancia que queda linda manteniéndonos en con las notas de arriba ponemos en la segunda cuerda en el primer traste haciendo bien hasta ahí quedaría así miren pero cuando pasamos hacemos ahí ponemos nuevamente el re mayor bien estos son dos veces seguidas entonces quedaría así miren nuevamente y cuando terminamos este re hacemos hacemos la segunda cuerda en el primer traste la segunda al aire la tercera en el segundo y ahí ponemos el sol mayor y al poner el sol mayor tocamos la tercera junto con la sexta segunda le agregamos el dedo mení que acá entonces venimos y ahí volvemos a colocar el sol con la primera en el tercer traste entienden hacemos así sexta y tercera segunda al aire segunda en el tercero y cambiamos al sol ahí todo junto queda así miren bien cuando terminamos acá con el sol empieza el tema despierta esa mujer re mayor así yo puedo ver ni menor la mirada de tu alma tan grosso si menor do mayor que me hace tanto bien y sol mayor ahora la en séptima que entre tus brazos tu boca me diga te quiero re mayor acá después del te quiero van que sería que entre tus brazos tu boca me diga te quiero y ahí arrancamos el segundo verso que es igual con sol mayor siente mi corazón re mayor el fuego de su amor mi menor tu no dejes así muerto de si menor do mayor tu mirada es todo sol mayor la en séptima tiene la gracia de hacerme que me sienta re mayor y do nuevamente el o con do o re y ahora tiene el escribicio que se engancha nuevamente con el sol mayor diciendo si supieras de verdad do mayor que tú eres mi eterno amor re mayor y que toda esta distancia en dancia cambiamos al do mayor y que toda esta distancia do mayor me marchi ahí va un sol mayor de marchita re mayor una flor vamos hasta ahí si supieras de verdad do re y ahora se repite el bis si supieras de verdad do do no el corazón el último golo terminamos en sol mayor y ahora viene nuevamente la introducción su no no y Despertar esa mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Es todo igual Bien, es todo igual Muy bien, y si no, como les decía al principio Lo pueden hacer en estilo canción En estilo canción queda muy lindo también Pueden hacerlo así, miren Eso depende de la versión que quiera hacer cada uno Podemos hacer la introducción igual Más lentita Y ahí empiezo el tema, haciéndolo así, miren Como arpegiéndolo ¿Ven? Queda muy dulce haciéndolo así Despertar esa mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien mi sueño Que entre tus brazos tu boca me diga que quiero Es hermoso Les digo que cualquiera de las dos formas Quedan muy lindas Y depende también del ambiente donde lo toquen O de los gustos de cada uno Bueno amigos Estoy muy feliz Cada vez más estamos creciendo en el canal Espero que lleguemos en algún momento a los mil Voy a tratar de subir cada vez más temas Pídanme los temas que ustedes quieran Siempre trato de subir dentro de todos los más populares Porque hay muchos suscriptores que me piden temas determinados Que son hermosos Son temas del cancionero popular Pero no son tan populares en sí Entonces no creo que a mucha de la gente les pueda gustar Así que tratamos siempre de subir los temas más populares Que son los que más se escuchan Bueno les mando un abrazo bien guitarrero Y como les digo siempre Que viva la música